En cualquier discoteca tú los puedes observar Preparando los tejillos que pretenden lanzar Sin alguna chatia y sola todos pronto acudirán Cuando menos te lo esperes a tu lado los tendrán Buitres, buscando a quien lanzar Buitres, acechan sin cesar Afilando sus garras todo el día ellos están Observando alguna presa que se pueda cazar A tu chati de su casa no la debes sacar Pues hay muchos buitres rondando la ciudad Buitres, buscando a quien cajar Buitres, acechan sin cesar